Me desprendo a pedazos, todo en movimiento Aunque lo intenté todo el día, la playa no se acercó Pero llegaré, aun cuando no haya certeza Insertada o ensartada en mi fe, sarpe y cante belleza Gaviotas me impulsaron, su risa me recordó la risa de un niño sabio Y salió la letra, floté sola, una sirena me raptó entre las olas Le encantó la corona que rapeó mis neuronas Y bajo el agua, corales, tiburones, calderones y mantarrayas Disipando confusión, con burbujas que embrujando Rap se lleva la presión, la intención de llegar a puerto A veces se me olvida, me quedo en alta mar Flotando a la deriva hasta mar, sin medidas Sin horizontes, solo al va y ven, va y ven Siendo los miedos torpes Las rimas cuánticas convergen engendrando Hojas jóvenes, inóven estructuras dramatúrgicas Marear morfos y taxis, exilio del silencio y mi solcito Ve que solo ser yo necesito Solo al papel, cuéntale secretos El rap, amuleto De paz, en concreto Sé tú mismo el calor de tus decretos El rap, es el trecho Fugaz, de los hechos Solo al papel, cuéntale secretos El rap, amuleto De paz, en concreto Sé tú mismo el calor de tus decretos El rap, es el trecho Fugaz, de los hechos Desde la raíz hasta la coronilla La semilla se abre paso Pa' soportar el portazo Que suena al entrar al portal de paraíso Terrenal, inmortal Como un día que se va y nunca vuelve Pero que trae consigo la magia de su presente Donde la decisión es un fantasma que aparece Constantemente Dibujan la pared, un retazo del trazo Que fui como el viento Peinar las olas del remanso Y remando la balsa Alcanzó la orilla Dejando su estela sutil Habiendo el espacio Sin calcular el tiempo Me advierto jugando en el viento Como hoja cayendo despierto Invierto mi sangre a la tierra Antes de darte un verso Pienso elevar el esfuerzo Tenso de dar elementos Al fantoche de hilo de inocencia Se envía esta carta a su buzón Que depara la conjugación de noche y día Acuarela de pintura Derramando sincronía de fotón Yo pido permiso para Adentrarme en la imaginación Cada vez que pienso en estela Pon el bolsillo cierra Mi ojo sordo que congela Los paisajes que hace tiempo Olvidé pero aún esperan el llamado Amado domador de la materia Tengo atado A tu dedo y al misterio Que me niega su pasado Anclado a los canales de la tierra Que ha sembrado A los mares, montañas y praderas Es la magia Averígualo por ti mismo Que no vale solo con pensar Cual magnetismo me atrapa Con su atracción del sol desorbitado Me ha dejado pasando a otra etapa Tapa la pasión La improvisación Si no se trata del amor Que con la conciencia nos delata Ya no hay huellas Solo estrellas Bajo el cielo ¿Cuántas noches he pasado en vela Tarareando mantras? Sumérgete Ten en cuenta que la Vida es teoría de cuerdas Despréndete del tiempo que no está Solo existe cuando lo recuerdas Sumérgete Ten en cuenta que la Vida es teoría de cuerdas Despréndete del tiempo que no está Solo existe cuando lo recuerdas Despréndete del tiempo que no está